Hola amigos, como están los saludos amigos Lucha Libre y Ciudad Victoria solamente para informarles que nos encontramos en la ciudad de Mante, Tamaulipas y los invitamos a que sigan la transmisión, las imágenes y todos los espectáculos de la Lucha Libre Ciudad Victoria y Ciudad Mante Sintonizanos ¿Vamos allá? ¿Contra quién vamos payaso? Vamos contra el gatito, vamos a acabarlo, no sabe con quién se metió Van muchas que nos ha hecho, lo vamos a acabar Esta lucha es de Killer Circus, acuérdate de eso ¿Qué pasó pareja? ¿Nosotros vamos a ver ese gatito? Aquí en Mante, no tiene nada Lo vamos a acabar Aquí está la podia de la arena peldo volador, sangre latina Ese gatito, miau Aquí se acaba la carrera de esa racha y con los que va a subir, no dura Esta noche, esta tarde Aquí en Mante, los acabamos Lo saben Lo mejor está por venir Así es, el circo Y acompañantes Vamos Y arriba el circo Y arriba Mante, gente ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, lindón! ¡Levantes! ¡Levant them! ¡Lindón! ¡Vámonos aqueles exigentes! ¡Venga, relación! ¡Venga, se cabrón! ¡Sácalo, mi campeón! ¡Sácalo! 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 ¡Sácalo a la uva! ¡Sácalo alejángre! ¡Sácalo Сácalo! ¡Sácalo! ¡Sácalo a la Uva! ¿Quién quería ser luchador? ¡Feliz! 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 ¡Feliz, cabrón! ¡Super arena pez volador! ¡Ahí está, papi! ¡Otra vez! ¡Aprobad el mil, güey! ¡Otra vez! ¡Aprobad el mil, güey! ¡Venga, base! ¡Venga, base! ¡Venga, base! ¡Venga, base! ¡Cállate! 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 ¡Hangre! ¡Vamos! ¡Cuérdo, señor, ¿eh? ¡Cuérdo, cuérdo, cuérdo, cuérdo! ¿Nosotra vamos a pedir? ¡Qué, 24, Pro.. ¡eee! ¡Hola, hola! Un pequeño rato. ¿Qué pasa? ¡Esto es que yo en vitória! ¡Venga, se gato ahí todo! ¡Miedo, miedo! ¡Le voy a dar su cuispa! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Tapso! ¡Para que! ¡Este pedo es enserio! ¡J, R, Fri! ¡Adelante! ¡Otra! 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 ¡Mirá a수ela!! ¡Ay, no sirve mis guantes! no manches. ¡Cabrón! ¿Qué? ¡Otra! ¡Slen! ¡Tres! ¡Aquí cuida el referente! ¡Una, dos, tres! ¡Aquí cuida el referente! ¿Me llegó la menstruación? ¡No! ¿Qué haces? ¡Aquí cuida el referente! ¡Una pincha alcohol! ¡Aquí cuida el referente! ¡Aquí cuida el referente! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Y arriba! ¡Ahhh! 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 ¡Rabalito! ¡Rabalito! ¿Qué quieren? ¡Buenos señores! ¡No se puede! ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Se encuentran por menos! ¡Fuerda, señor! ¡Fuerda! 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 ¡Ah! ¡Más contigo un momento! ¡Ahhh! ¡Ay, cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡No se hace! ¡No se deje! ¡Quiero un pinche payaso! Uno, dos, tres ¡Hay que traerle pinche payaso! ¡No lo quieren! ¡No lo quieren! ¡No lo quieren! ¡Espátalo a su madre! ¡Espátalo a su madre! ¡Otra! ¡Otra camarada cabrón! ¡Toma, torno! ¡No ande! ¡No ande! ¡No ande! ¡Uno ande! ¡Oh! ¡ socks! ¡Seg dio! ¡Besky! ¡Besky! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rife, Argentino! ¡Vámonos! Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Finger! ¡Gracias!!! ¡Está aceite de coco! ¡Miras... ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, güey! ¡A huevo! ¡Cuéntale, güey! ¡Cuéntale! ¡Cuéntale, cabrón! ¡Está aprovechado! ¡Pártelo! ¡Dáetelo cabrón! ¡Dáetelo! ¡Está bien feo! ¡Dáetelo cabrones! ¡Es para que vean! ¡El Racha! ¡Aquí se están enfrentando! ¡A lo mejor de lo mejor! ¡Te quillo en el Círculo! ¡Ya te demostré cabrón! ¡Que no traes ni madres! ¡ views! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!